Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Dictadura de Ortega Murillo asfixia a la Iglesia Católica en Nicaragua. En un acto de persecución despiadada, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha reducido a escombros la presencia religiosa en Nicaragua, dejando apenas a 13 sacerdotes de los 71 que solían guiar espiritualmente al departamento de Matagalpa. Marta Patricia Molina, abogada e investigadora, denuncia que la dictadura ha forzado el cierre de numerosas parroquias y ha relegado las funciones pastorales a laicos, quienes también enfrentan represalias. Molina reveló que los sacerdotes restantes luchan por atender a más de medio millón de fieles, dispersos en un territorio de 6.804 kilómetros cuadrados, apoyándose en nueve religiosos de otras diócesis. La situación se agrava con la vigilancia extrema sobre el clero por parte de la Policía Nacional, registrándose al menos 15 profanaciones este año que han sido silenciadas por temor a represalias. La Arquidiócesis de Managua encabeza la lista de ataques con 294 incidentes, seguida por Matagalpa con 162 y Estelí con 72. Estas cifras reflejan el hostigamiento constante contra la Iglesia Católica, exacerbado desde el destierro del Obispo Rolando José Álvarez, al Vaticano en enero de 2024, tras un largo periodo como preso político. La represión financiera ha sido igualmente devastadora, con el régimen congelando cuentas bancarias y confiscando propiedades, desde mayo de 2023, bajo el pretexto de lavado de activos, dejando a la Iglesia sin recursos para sus actividades caritativas y de formación. Las pérdidas incluyen el Fondo del Seguro Sacerdotal, vital para sostener a los seminaristas y mantener las casas de formación, ahora en riesgo de cierre por falta de fondos. El asfixiamiento económico no solo afecta a los fieles católicos, sino a toda la población beneficiada por proyectos sociales de la Iglesia, como comedores y centros de formación infantil. Desde 2019, las procesiones y actividades religiosas han sido prohibidas de forma masiva, marcando un drástico aumento en la represión desde 2023. En conclusión, la dictadura de Ortega y Murillo no solo ha sembrado el terror en la Iglesia católica, sino que ha cercenado las raíces de la fe y la caridad en Nicaragua, amenazando con extinguir una parte fundamental del tejido social y espiritual del país. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue su brutal ofensiva contra la Iglesia católica en Nicaragua, con un alarmante acumulado de 870 agresiones registradas desde abril de 2018 hasta julio de 2024. Solo en los primeros siete meses de este año se han documentado 92 hostilidades más, según el devastador informe de la abogada y activista de derechos humanos, Marta Patricia Molina, titulado Nicaragua, ¿una iglesia perseguida? El informe de Molina detalla cómo la dictadura ha convertido en norma el acoso a los líderes religiosos y a sus fieles. A pesar de que los sacerdotes viven bajo un silencio impuesto por temor a represalias, se estima que ha habido un sinnúmero de robos, profanaciones, amenazas de muerte y agresiones físicas que no han sido denunciadas. El régimen ha prohibido 9.688 procesiones a nivel nacional, restringiendo las actividades de piedad popular al interior de los templos, bajo amenaza de encarcelamiento, inmediato para aquellos que se atrevan a desobedecer. La situación es especialmente grave en la diócesis de Matagalpa, donde el 70% de los religiosos han sido forzados al exilio. La dictadura ha desmantelado esta diócesis, que estaba bajo la dirección de Monseñor Rolando Álvarez, ahora desterrado al Vaticano. La persecución ha sembrado un miedo palpable entre los sacerdotes, muchos de los cuales se niegan a aceptar misiones en Matagalpa, por temor a ser detenidos por la Policía Nacional. La dictadura ha institucionalizado su odio hacia la iglesia, con 72 mensajes de odio emitidos por Ortega y Murillo, que han dado luz verde a las fuerzas del Estado para cometer atrocidades contra los religiosos. La confiscación de 19 propiedades de la iglesia y la falta de relevo en las parroquias han dejado a miles de fieles sin acceso a sus pastores, afectando no solo a los católicos, sino también a quienes dependían de las obras sociales de la iglesia. Ante esta escalada represiva, Molina hace un llamado a los laicos a ser más creativos en su apoyo financiero a las iglesias, especialmente en las diócesis más afectadas, como Matagalpa y Estelí. La supervivencia de las casas de formación y colegios parroquiales depende ahora de la solidaridad y resistencia de la comunidad ante un régimen decidido a destruir los cimientos espirituales de Nicaragua. Los jesuitas alzan la voz. Exigen a la dictadura sandinista devolver los bienes robados a la UCA. En un audaz y enérgico pronunciamiento, las universidades asociadas a la Compañía de Jesús en América Latina han lanzado una exigencia contundente al régimen de Daniel Ortega. Devuelvan los bienes robados a la Universidad Centroamericana, UCA. La indignación ha alcanzado su punto máximo al cumplirse un año desde que la dictadura sandinista, en un acto de represión descarada, acusó a la UCA de ser un centro de terrorismo. Y, bajo esa vil mentira, ordenó a la jueza sancionada Gloria Saavedra confiscar todos los bienes y congelar las cuentas de la universidad. Desde el fatídico 16 de agosto de 2023, la UCA ha sido víctima de uno de los mayores saqueos en la historia educativa de Nicaragua. En 2018, la UCA abrió sus puertas a los valientes estudiantes que se enfrentaron al régimen durante las protestas contra las abusivas reformas al seguro social. Pero ese gesto de humanidad se pagó caro. Ahora, los jesuitas exigen no sólo la devolución de las cuentas bancarias y propiedades robadas, sino también que se respete la libertad de cátedra, un derecho que la dictadura ha pisoteado sin piedad. En una carta incendiaria dirigida al régimen, los jesuitas plantean cuatro exigencias clave. No sólo exigen la devolución de las instalaciones, equipamiento y cuentas bancarias de la UCA, sino que también demandan el reconocimiento oficial de la universidad y la rehabilitación de la personería de la Compañía de Jesús en Nicaragua, que fue cancelada por la dictadura. Pero el régimen, lejos de ceder, decidió crear la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, usurpando las instalaciones de la UCA, en un intento de borrar su legado y manchar su historia. El mensaje de los jesuitas es claro, que cesen las agresiones contra la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica en Nicaragua. No se trata sólo de un asunto de bienes materiales, sino de una lucha por la libertad y la dignidad en un país donde el Estado de Derecho ha sido secuestrado por un régimen autoritario. Los rectores de las universidades jesuitas han renovado su compromiso con el pueblo nicaragüense, defendiendo una educación de calidad inspirada en el Evangelio de Jesucristo, y subrayando que, a pesar de los ataques, la esperanza de una Nicaragua renovada sigue viva. En un país donde la libertad de cátedra ha sido sustituida por la censura y el miedo, los jesuitas han demostrado que no se rendirán. En un acto cargado de pompa y circunstancia, las autoridades nicaragüenses, encabezadas por Laureano Ortega Murillo, dieron el banderazo de salida a lo que han denominado un proyecto transformador para el país, la reconstrucción, ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Punta Huete. Con un préstamo gigantesco de 430 millones de dólares, cortesía del gobierno chino, Nicaragua se embarca en una aventura ambiciosa que se prevé estará lista en cuatro años. El Aeropuerto Punta Huete, construido originalmente con el apoyo de la Unión Soviética y Cuba en la década de 1980, cuando los sandinistas soñaban con recibir aviones MiG-21 que nunca llegaron, ahora resurge de las cenizas, con la promesa de convertirse en un nodo logístico de primera línea. Durante la ceremonia, Laureano Ortega Murillo, el hijo del dictador Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, no perdió la oportunidad de resaltar el carácter histórico del proyecto. Con palabras grandilocuentes, habló de cómo esta obra se enlazará con otros megaproyectos, como el ferrocarril y el nuevo puerto en Bluefields, creando un corredor logístico que podría transformar la economía del país. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿quién realmente se beneficiará de esta obra? El plan es ambicioso, elevar a Punta Huete a la categoría de Aeropuerto Internacional 4E-4F, con una pista de aterrizaje de 3.600 metros de largo y 60 metros de ancho. Se espera que pueda manejar más de 35.000 toneladas de carga anual y recibir a más de 3 millones y medio de pasajeros, incluyendo gigantes de los cielos como los Boeing 747 y los cargueros rusos AN-124. Todo esto ubicado estratégicamente al norte del lago Xolotlán, a 58 kilómetros de Managua. Este proyecto se presenta como un capítulo más de la estrecha relación entre Nicaragua y China, una relación que se ha fortalecido con la reciente ruta marítima comercial y el Tratado de Libre Comercio, TLC, que entró en vigor este año. Sin embargo, no faltan las voces críticas que ven en esta asociación estratégica una peligrosa dependencia de Nicaragua hacia el gigante asiático, una dependencia que podría hipotecar el futuro del país. Mientras Laureano Ortega Murillo celebra la transformación que este proyecto traerá a Nicaragua. Muchos nicaragüenses se preguntan si realmente será un beneficio para el pueblo o si, como tantas otras obras bajo la sombra del régimen sandinista, terminará siendo un monumento al despilfarro y la corrupción. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.